Evangelio de hoy sábado 7 de septiembre En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy 7 de septiembre celebramos a Santa Regina. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Capítulo 4, versículos 6 al 15 Hermanos, si he hablado de Apolo y de mí, ha sido para que aprendieran con este ejemplo a no enorgullecerse de uno despreciando al otro, como ya se lo he escrito a ustedes. Pues, ¿quién te ha hecho superior a los demás? ¿Qué tienes que no lo hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué presumes como si no lo hubieras recibido? ¿Con que ya están ustedes satisfechos, ya son ricos, ya han obtenido el reino sin nuestra ayuda? Ojalá fuera esto verdad, para que también nosotros reináramos con ustedes. Porque me parece que a nosotros, los apóstoles, Dios nos trata como los últimos de todos, como agente condenada a las fieras, pues nos hemos convertido en todo un espectáculo para el mundo, tanto para los ángeles, como para los hombres. En efecto, nosotros somos los locos a causa de Cristo, y ustedes los sensatos en las cosas de Cristo. Nosotros los débiles, y ustedes los fuertes. Nosotros los despreciados, y ustedes los dignos de respeto. Hasta el presente pasamos hambre y sed, vamos pobremente vestidos, y recibimos golpes. Andamos errantes, y nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen, y nosotros les deseamos el bien. Nos persiguen, y los soportamos. Nos calumnian, y correspondemos con bondad. Nos tienen incluso, hasta el día de hoy, como la basura del mundo, y el desecho de la humanidad. Les escribo esto, no para avergonzarlos, sino para llamarles la atención, como a hijos queridos. Pues aunque como cristianos, tuvieran ustedes diez mil maestros, no tienen muchos padres, porque solamente soy yo, quien los ha engendrado en Cristo Jesús, por medio del Evangelio. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Acuérdate, Señor, de tu misericordia. Dios y Rey mío, yo te alabaré, bendeciré tu nombre siempre y para siempre. Un día tras otro, bendeciré tu nombre, y no cesará mi boca de alabarte. Acuérdate, Señor, de tu misericordia. El Señor es compasivo, y misericordioso. Lento para enojarse, y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos, y su amor se extiende a todas sus criaturas. Acuérdate, Señor, de tu misericordia. El Señor es siempre fiel a sus palabras, y lleno de bondad en sus acciones. Da su apoyo, el Señor al que tropieza, y al agobiado aliviar. Acuérdate, Señor, de tu misericordia. Acuérdate, Señor, de tu misericordia. Acuérdate, Señor, de tu misericordia. Evangelio El Hijo del Hombre también es dueño del Sábado. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Capítulo 6 Versículos 1 al 5 Gloria a ti, Señor Un sábado, Jesús iba atravesando unos sembrados, y sus discípulos arrancaban espigas al pasar, las restregaban entre las manos, y se comían los granos. Entonces, unos fariseos les dijeron, ¿Por qué hacen lo que está prohibido hacer en sábado? Jesús les respondió, ¿Acaso no han leído lo que hizo David una vez que tenían hambre él y sus hombres? Entró en el templo, y tomando los panes sagrados que sólo los sacerdotes podían comer, comió de ellos y les dio también a sus hombres. Y añadió, El Hijo del Hombre también es dueño del Sábado. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Muy buenos días, ¿Cómo estás en este regalazo que Dios nos hace de la vida? La vida es un regalo, la vida es para vivirla y vivirla en Cristo, y vivir en Cristo, la vida es una fiesta, una verdadera fiesta, donde debemos de manifestar la alegría y el gozo, la celebración, la celebración de la vida, la celebración de nuestra fe, la celebración de Cristo, nuestra vida. Invoquemos al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, Tomadísima Esposa. Amén. El Evangelio de hoy dice que un día, una vez, un sábado, pasaba Jesús con sus discípulos por lo sembrado, por un sembrado, y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas, a restregarlas entre las manos y a comerse los granos. Los fariseos les dijeron, ¿por qué hacen algo que está prohibido hacer en sábado? Les contestó Jesús, ¿no han leído lo que hizo una vez David cuando tuvieron hambre él y sus hombres? Entró en la casa, en el templo, en la casa de Dios, y comieron, tomó los panes que solamente les estaba permitido comer a los sacerdotes, y los comió él y se los dio a sus hombres. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. En primer lugar, el contenido del mensaje del Evangelio de hoy nos conduce a la dignidad del ser humano, a la dignidad de las personas. Lo que los fariseos reclamaban era la violación de la ley, del sabática, porque en ese tiempo, pues no era el domingo el día del Señor, sino el sábado, y por eso el día del sábado estaba prohibido hacer cualquier trabajo, incluso eso que estaban haciendo los discípulos. Entonces, ahora, esa ley se pasaría como quien dice al domingo, pero hoy no tenemos esa ley. Pero, miremos cómo a los que le están preguntando es a los discípulos, porque eran los que estaban haciendo eso, y les preguntan los fariseos. ¿Y quién contesta? ¿Los discípulos? No. ¿Quién contestó? Contestó Jesús. Entonces, eso es también una enseñanza para nosotros. Si nosotros hacemos lo que Jesús manda, la voluntad de Dios, estamos con Jesús, y obedecemos a Él, Él se encarga de responder por nosotros. Y por supuesto, que esto también es una manifestación de que viene una nueva alianza, una nueva ley, la ley del amor, la ley de la misericordia, la ley del espíritu, no la ley de la letra que estaban reclamando los fariseos. Ahora, en el fondo, también es lo que está diciendo Jesús, es al final, con la respuesta final que dice, por lo demás, también el Hijo del Hombre es dueño del sábado. ¿Qué quiere decir? Que ninguna ley, ninguna ley puesta por los hombres, debe ir en contra de la dignidad del ser humano. Toda ley humana, debe de comprender, de valorar, de respetar, de dignificar, de respetar la dignidad del ser humano. Y no es tanto que la ley le den la dignidad al ser humano, sino que el ser humano ya tiene la dignidad. La dignidad del ser humano nos viene por ser hijos de Dios, creados a su imagen y semejanza. Esa es, de ahí nos viene la gran dignidad, el gran valor, el tremendo valor que tenemos como personas, como seres humanos, como hijos de Dios. porque todo lo demás, todo el mundo, todas las leyes humanas, todo el universo material, todo va a desaparecer. Va a desaparecer, no va a quedar ni rastro. Pero el ser humano, jamás puede dejar de existir, jamás puede, uno solo, una sola persona, por el hecho de ser hijos de Dios, jamás dejamos de existir. Tendremos la eternidad, querramos o no, tendremos que estar en la eternidad. porque Dios ya nos dio esa dignidad como sus hijos y no podemos renunciar a ella. Por lo tanto, ese, ese gran valor que tenemos como personas, como seres humanos, es lo que las leyes siempre deben de proteger, de cuidar. Ahora, cuando está Jesús también haciendo referencia al pan de los sacerdotes, de alguna u otra manera, también podríamos ver ese aspecto, que los discípulos ya están caminando con Jesús como sacerdotes. Ellos van a ser los que, los sacerdotes que pueden comer el pan y que pueden trabajar el día del Señor, precisamente el domingo. Pueden trabajar y es, como sacerdotes, ese es el día que más, más trabajo tenemos. Y, y que ese pan, que ese pan de trigo que estaban arrancando, o sea, esas semillas de trigo, esos granos de trigo que estaban comiendo y luego la relación con el pan de los sacerdotes, pues, nos lleva también a la connotación o al contenido o al mensaje o al simbolismo de la Eucaristía, que se forma precisamente de pan de trigo y de vino de uva. Y esa Eucaristía, pues, es el pan que nos la libra, que nos libera, que nos alimenta, que nos sana, que nos da la libertad de los hijos de Dios, la libertad del amor, la libertad del espíritu, la libertad que Cristo precisamente ha ganado para nosotros con su sacrificio en la cruz. Así que mantengámonos siempre obedeciendo a Jesús, caminando con Él para donde Él vaya, ir con Él, alimentándonos de su cuerpo y de su sangre, del pan del cielo. Y, si hacemos eso, no nos preocupemos del qué dirá la gente, porque Jesús responderá por nosotros. Jesús nos defenderá de cualquier ataque, de fariseos escribas o del mismo demonio. El Señor nos defiende, nos protege como sus muy especiales hijos. Que el Señor te bendiga, te guarde, te muestre su rostro, te conceda su paz, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la Virgen, te envuelva con su manto. ¡Sigamos feliciando! Toda la gloria, honra, alabanza y honor sea para Dios. Rey de Reyes, Señor de señores, Dios les bendiga, hermanos. Me alegra compartir con ustedes el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Gracias por ver el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo! ¡Gracias por ver el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo!